Hola, ¿qué tal? Soy Juan Meneses y vamos a ver el problema número 99. Mira, uno más y llegamos a 100 problemas aleatorios de cualquier tema. En esta ocasión tocó relojes, cronometría, y nos dice qué hora es en el siguiente reloj. Bueno, acá lo que tenemos es este gráfico y vamos a ver qué hora es. Teníamos dos opciones para hacer, las dos están publicadas tanto en YouTube, Facebook, TikTok. Así que si gustas puedes ver, como Juan Meneses es rey. Ahora, ¿qué se puede hacer en este caso? Por ejemplo, vamos a ver la primera opción que era sobre ángulos. Por ejemplo, de 12 hasta el 3 hay 90 grados, del 12 hasta el 6 hay 180 grados, del 12 hasta el 9 hay 270 grados. Y así sucesivamente. Pero primero, ¿qué nos interesa? Saber cuánto es el horario y cuánto es el minutero. Y la relación era de 1 a 12. Eso es lo que siempre hemos manejado. Está de más de cierto, pero por ahí lo anoto, por si acaso. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuánto avanza el horario? Son las 6 y tanto. El horario inició acá. A las 6 en punto. Ahí empezó el horario. 6 en punto. Pero actualmente está por acá el horario. ¿Cuánto avanzó? Avanzó este pequeño ángulo que es alfa. Así que le colocamos alfa. Ya está. Luego, el minutero. Empezó acá. ¿Pero cuánto es lo que avanzó? Hasta acá va 180. Hasta acá va no. 270. O sea, avanzó 270 el minutero. Avanzó 270 desde que inició. Pero más cuánto? Más alfa más 6. ¿Y cuánto sería? 270 más 6. Más alfa. Eso sería 276 más alfa. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, muchachos. Simplemente igualar alfa y 276 más alfa. Horario y minutero. ¿Pero qué me dice la relación? Cuando lo igualemos, siempre al horario se le multiplica por 12. Sea cual sea el horario, lo multiplicamos por 12. En este caso tenemos alfa, así que sería 12 alfa. Pasa a restar. Tenemos 11 alfa en esta ocasión. Y si 11 alfa es igual a 276, pues este pasa a dividir. Por lo tanto alfa vale 276 sobre 11. Ya está. Pero a mí no me interesa cuánto vale alfa. A mí lo que me pregunta es qué hora es. Sabemos que son las 6 y tanto. Pero no sabemos exactamente qué. Siempre lo que se debe hacer es al horario multiplicarle por 2. En esta ocasión me salió alfa como el horario. Así que alfa por 2, 2 alfa. Y 2 alfa sería mi respuesta. Eso es lo que tenemos que buscar. 2 alfa. Como alfa vale 276 sobre 11. A eso lo multiplicamos por 2. Y sería 276 por 2. Eso sale 552 sobre 11. Y simplemente tengo que dividir y lo que salga es mi respuesta. Si divides 552 entre 11 te sale a 50. ¿Cuánto te queda de residuo? De residuo nos queda 2. Ese 2 va en el numerador. Y el denominador va a seguir siendo el mismo que es 11. Así que tu respuesta es 6 horas con 50 enteros y 2 onceavos de minuto. ¿Cuál es tu clave? La D en este caso. ¿Ya está? Esta fue una de las maneras. Hay otra manera que también lo he publicado. Así que nos vemos en otro video. Nos vemos. Chao. 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 Chao.